Pasamos ahora con información del tenis de mesa, porque la generaleña María del Sol Rojas cosechó una medalla de plata y una de bronce en los pasados Juegos Universitarios Panamericanos con la selección de tenis de mesa. La selección universitaria de tenis de mesa de Costa Rica cerró de manera positiva su participación en los Juegos Universitarios Panamericanos FISU América Games Merida 2022 en México. Donde la costarricense y generaleña María del Sol Rojas Valverde cosechó dos preseas, una de plata y otra de bronce en el evento por equipos. En la primera ronda las tenimesistas se enfrentaron al poderoso equipo de México en donde las ticas lucharon a más no poder, pero al final no se logró el triunfo, por lo que Charon Díaz, María del Sol Rojas y Nicole Granados se dejaron un honroso segundo lugar. Luego, el lunes se realizó el torneo de dobles femenino, donde la dupla de María del Sol Rojas y Nicole Granados obtendrían las medallas de bronce. Ha sido una experiencia muy bonita, de hecho ya yo estuve en los primeros FISU América Games que se realizaron en Brasil y ahora estar acá en México y me contenta con los resultados que obtuvimos. Bueno, en este torneo, en este Panamericano, obtuvimos el segundo lugar en por equipos femenino y también en por equipos masculino obtuvieron plata. De esta manera concluyó este importante torneo universitario y aunque las y los atletas costarricenses dieron una ardua lucha frente a grandes exponentes, mexicanos, colombianos y brasileños, no se logró el pase a las llaves finales. Pero el país finaliza su competición en esta disciplina con dos medallas de plata y tres de bronce. ¡Suscríbete al canal!